¡Quita de en medio! ¡Quita de en medio! ¡Quita 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 en medio! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Hija de...! Siento tu corazón roto, Kou. Tantas emociones encerradas sin poder salir. ¿Por qué la hagas? Es inferior. Mereces algo mejor. ¿Por qué no te callas? Estás solo, sabes. Nadie le importas. Ni a la chica, ni al tío gordo de la aldea, ni a la mujer del bajo del puente. Solo yo te quiero. Siempre, querido Kou. Siempre y por siempre. ¡Ah! ¡Por el amor de Dios, fuera! ¡Ah! ¡No! ¡Debo disparar! ¡Qué muerto! los efectos que he visto y y y Lo siento. Si giro la válvula, me volverá a saltar sustancia a la cara. Probablemente me fastidie, me lance a otra pesadilla. Pero si fuerzo a este tipo a hacerlo por mí. No podrás mandarme fuera siempre. Al final encontraré una grieta y esa grieta será cada vez mayor. Y entonces planaré a caer. Solo es cuestión de tiempo. Ahora que ha cerrado las válvulas, tendrá que descubrir cómo filtran esos locos la sustancia en el sistema. No sabes qué es el amor. El amor verdadero. Pero yo te enseñaré. Y entonces... Ese desgranado verá lo que ha perdido. Ese desgranado verá lo que ha perdido. Ese desgranado verá lo que Painj de otros功 설c values. Ese desgranado verá lo que ha perdido. No sabes qué es el amor, el amor verdadero, pero yo te enseñaré y entonces ese del gran lado verá lo perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un camión unido a la tubería allí abajo Probablemente sea la fuente de la plaga Destrúyalo ¿Qué demonios es eso? Una especie de agente de control mental Parece de origen orgánico, pero no sé cómo lo producirán Bueno, desde luego a mí me ha afectado Vuelvo con S.I.C. La cabeza me está matando